Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de la participación de Castilla y León en Fitur 2021. La verdad es que no hace tanto, no sabíamos si se iba a poder celebrar la feria. Felizmente parece ser que sí, que no va a haber problema. Esperemos que de aquí a la semana que viene no haya ningún sobresalto ni ninguna contingencia que diga lo contrario. Así que, en primer lugar, me parece que hoy nos podemos felicitar de que, tras este año y pico tan duro, empiecen ya a celebrarse las ferias y empiece a haber ya una actividad más dentro de lo que era nuestra rutina habitual, dentro de esa normalidad tan ansiada. Como saben, debido a la pandemia, Fitur se ha visto obligada a retrasar sus fechas de celebración y, finalmente, se llevará a cabo entre los días 19 y 23 de mayo. Un año más, nuestra comunidad participará en esta 41 edición, acompañada de las nueve provincias, representadas por sus diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Este año, el stand de la Junta de Castilla y León ha reducido su espacio a la mitad y estará situado en la zona central del pabellón 7, ocupando un nuevo lugar. Esta reducción responde a una nueva estrategia por parte de la consejería. Consideramos que podemos tener el mismo impacto en la feria y realizar las mismas acciones, con menos espacio, concentrando mucho más la actividad y formando un espacio mucho más cohesionado e integrado, aprovechando cada centímetro de la parcela. Esta nueva concepción lleva, lógicamente, a una evolución del concepto del stand en varios sentidos. Por un lado, se han unificado los dos stands que teníamos en años anteriores, el stand institucional en el pabellón 7 y el stand comercial en el pabellón 8, integrando la parte profesional y de negocios en el propio stand institucional, de forma que conseguimos una mayor contextualización y una mejor identificación de la oferta dentro del stand de Castilla y León. Así, damos una mayor importancia a la parte comercial y de negocios. Como todos sabemos, Fitur es una feria profesional, un escaparate promocional para el turismo de Castilla y León y una importante oportunidad de negocio para nuestro sector empresarial, que este año ha sido tan castigado por la pandemia. Por este motivo, y porque así lo habíamos expresado ya al principio de legislatura, queremos que la parte comercial tenga un gran peso dentro del stand. El crecimiento del turismo y de la riqueza que genera está en manos de los profesionales del sector. Ellos son el motor de desarrollo del territorio. La misión de las instituciones es promocionar y facilitar la llegada de turistas a nuestro territorio, pero sin los distintos establecimientos turísticos no se genera consumo ni gasto por parte del turista. Por eso, es tan importante y necesario apoyar al sector que no solo genera ingresos para la comunidad, sino que colabora también en el desarrollo territorial de nuestros municipios y ciudades, favoreciendo la fijación de población en el medio rural y contribuyendo a una mejor cohesión territorial. Nuestra comunidad autónoma es uno de los territorios más grandes de Europa, como sabemos, con nueve provincias y una comarca natural, pero somos un único territorio y así queremos mostrarnos en Fitur. Queremos mostrar que en Castilla y León el visitante encontrará un mundo de posibilidades, enorme diversidad de paisajes y una cuantiosa variedad de recursos en un mismo territorio. Por ello, en esta edición abandonamos la idea de configurar el espacio provincial como islas independientes, repartidas a lo largo del stand, para diseñar un espacio continuo y homogéneo que muestra la riqueza y la globalidad de cada provincia, íntimamente ligada e interrelacionada con las demás, creando una línea que configura a Castilla y León como un destino único y variado de turismo de interior. Fitur Madrid, como saben, es una de las ferias más importantes del mundo. Actualmente es la feria líder para mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición 2020 batió un récord de participación con más de 11.000 empresas de 165 países, 150.000 profesionales, 111.000 visitantes de público general y más de 5.300 medios de comunicación. Somos conscientes que este año, y debido a la pandemia, puede que no se alcancen las cifras de negocio y de visitantes de años anteriores, pero Castilla y León tiene que estar en Fitur. Nuestra participación supone, especialmente este año, una apuesta clara por el turismo, por un sector y una industria que en Castilla y León genera el 10% del PIB y emplea a más de 70.000 personas. Madrid es el principal mercado emisor de turistas para Castilla y León. La proximidad de nuestro territorio con la capital y la enorme variedad de recursos que ofrecemos nos sitúan como uno de los destinos de interior preferidos para los madrileños. Así, en 2019, los viajeros madrileños representaron casi el 28% del conjunto de viajeros nacionales que visitaron nuestra comunidad. Además, Madrid es la puerta de entrada del turismo internacional. Nuestras magníficas conexiones a través de autovías, autopistas y trenes de alta velocidad nos permiten ser un destino preferente para los turistas extranjeros que buscan diversificar sus vacaciones en España. Cierto es que este año se ha complicado la llegada de turismo internacional, pero no debemos de trabajar por ello en la promoción de Castilla y León en el exterior, a través de los contactos con turoperadores y receptivos nacionales para cuando sea posible esta libre llegada de turistas internacionales. En los últimos años, y hasta 2019, los viajeros internacionales aumentaron de forma constante. Por ejemplo, en 2019 lo hicieron en más de un 5,5% respecto al año anterior y sus pernoctaciones casi un 10%. Así, este año, la Junta de Castilla y León articula su presencia en los siguientes puntos. En primer lugar, la promoción del Jacobeo 21-22. El Camino de Santiago es uno de nuestros principales recursos turísticos y, sin duda, uno de los más universales y más reconocidos a nivel mundial. Se ha convertido en mucho más que una ruta de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Es un recurso patrimonial, turístico, gastronómico, experiencial y social. Las motivaciones por las que se realiza el Camino de Santiago son tan variadas y diversas, pero a la vez tan universales, que de ahí esta ruta sea un recurso internacional, un patrimonio mundial para la humanidad. Castilla y León cuenta con 15 rutas que atraviesan nuestro territorio de norte a sur y de este a oeste y que permiten descubrir a cada paso infinidad de recursos, monumentales como iglesias, monasterios, ermitas, catedrales, espacios naturales de enorme interés y una variadísima y rica gastronomía. 15 caminos que nos conducen a una misma meta, pero que en su recorrido permiten disfrutar de un enorme abanico de posibilidades. Nuestras nueve provincias y el Consejo Comarcal del Bierzo mostrarán en fitur no solo los caminos que atraviesan su territorio, sino que descubrirán a los visitantes los distintos recursos patrimoniales, naturales y gastronómicos que ofrecen. Asimismo, realizaremos una presentación de las actividades que se llevarán a cabo con el fin de dar a conocer a los profesionales y al público las distintas acciones que se pondrán en marcha para conmemorar esta efeméride. En segundo lugar, la exposición de las edades del hombre. La exposición de las edades del hombre se encuentra, como saben, este año dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del año jacobeo. La nueva muestra, como hemos presentado recientemente, LUX, estará presente en fitur dándose a conocer en nuestro principal mercado emisor. En el stand contaremos con la imagen del cartel, donde se informa de las cinco sedes que acogerán nuestra muestra sacra. Catedral de Burgos, que, como saben, también celebra su octavo centenario, las iglesias de Santa María del Camino y de Santiago, en Carrión de los Condes, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso, en Sahagún. En tercer lugar, un impulso a la comercialización. Como he dicho anteriormente, lo dijimos ya el año pasado también y al inicio de legislatura, la parte comercial del stand tendrá un peso significativo dentro del espacio de Castilla y León. Queremos seguir mostrando nuestro apoyo al sector y, por ello, hemos ampliado el espacio comercial que teníamos en el pabellón 8, pasando de 9 a un total de 20 mesas de trabajo para que los profesionales puedan disponer de un lugar donde desarrollar sus citas y encuentros comerciales. Contamos con un total de 44 inscritos, entre los que se encuentran agencias de viajes, tour operadores, agencias de receptivo, rutas del vino, asociaciones de empresarios, oficinas de congresos, patronatos de turismo, ayuntamientos… Esperamos que puedan celebrarse en este espacio centenares de encuentros profesionales entre nuestros empresarios y los profesionales que visiten la feria. Desde la Junta de Castilla y León hemos realizado una labor de comunicación y difusión entre las oficinas españolas de turismo en el extranjero y entre los profesionales y receptivos nacionales y los internacionales en España para que estos se acerquen hasta nuestro stand y conozcan la oferta y los recursos turísticos que ofrece Castilla y León de mano de nuestros profesionales y comercializadores. En cuarto lugar, la enogastronomía de Castilla y León. La gastronomía, como todos sabemos, se ha convertido en mucho más que un complemento de la actividad turística y actualmente ocupa un lugar destacadísimo como recurso turístico de primer nivel. Como este año va a ser imposible mostrar la riqueza y variedad de nuestra gastronomía a los visitantes de Fitur a través de demostraciones gastronómicas y degustaciones, vamos a crear un gran bodegón de productos de la marca de Castilla y León, contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura y Ganadería a través de Tierra de Sabor. Con ello, queremos mostrar a los profesionales y al público que nos visite la calidad y la enorme diversidad de productos de nuestra comunidad, que nos permiten ser una de las grandes despensas de España, así como la habilidad, profesionalidad y el buen hacer de nuestros cocineros, quienes sin duda convierten a Castilla y León en un territorio en el que la comida es un verdadero arte. El vino es otro motor de desarrollo territorial de Castilla y León, no solo en lo relacionado con la producción, sino especialmente por la puesta en marcha de las rutas del vino de Castilla y León, ocho rutas certificadas por Acevin que permiten al visitante conocer la diversidad de recursos vinculados al vino, bodegas, restaurantes, museos, tiendas de productos, talleres artesanos, monumentos y que, gracias a la oferta de múltiples actividades, permiten conocer y descubrir el territorio. Y como actividad de dinamización destinada al público visitante de la feria, el fin de semana se llevará a cabo un sorteo de productos ibéricos cedidos por el Ayuntamiento de Guijuelo. En quinto lugar, el turismo rural de Castilla y León. El turismo rural, como saben, es uno de los principales recursos turísticos de nuestra comunidad, no solo porque aporta riqueza, sino porque favorece la fijación de población. No en vano somos líderes en España como destino de turismo rural y de interior. En Fitur queremos mostrar al visitante que somos el mejor destino de turismo rural, gracias a una enorme diversidad de pueblos y paisajes en los que los turistas podrán encontrar naturaleza, turismo activo, deporte, playas fluviales, patrimonio monumental, variedad gastronómica. Contamos con más de 4.000 establecimientos y cerca de 37.000 plazas de turismo rural distribuidas por nuestras nueve provincias. Y entre estos establecimientos destacamos las posadas reales, marca de calidad de turismo rural de Castilla y León. En sexto lugar, la cultura como motor de desarrollo. El patrimonio cultural es otro de los factores de desarrollo territorial de nuestra comunidad, no solo desde el punto de vista del ingente patrimonio monumental, sino por el patrimonio cultural vivo que se desarrolla a través de las actividades culturales de nuestros centros culturales, la celebración de fiestas populares y modernos festivales. Castilla y León quiere mostrar a los visitantes de Fitur que es una comunidad autónoma a la vanguardia en las diversas manifestaciones culturales, celebrándose aquí multitud de festivales internacionales de cine, música, teatro, danza, nuevas tecnologías, literatura o circo. En séptimo lugar, proyectos internacionales en Castilla y León. Castilla y León forma parte de varios proyectos europeos, entre los que destaca el proyecto Eurovelo 1 Atlantic Coast Road, en el que participan 21 miembros de seis países europeos y cinco comunidades autónomas. Este proyecto ha dado lugar al desarrollo y la puesta en marcha de una ruta cicloturística que recorre Europa desde Noruega hasta Portugal y que en Castilla y León discurre por el Camino de Santiago, la Ruta Vía de la Plata, el Canal de Castilla y la Ruta del Duero, promocionando y dando a conocer nuestra comunidad autónoma a nivel internacional. Uno de nuestros compromisos de legislatura es el impulso del cicloturismo como instrumento dinamizador y generador de impacto económico en el medio rural. En este sentido, hemos trabajado y elaborado una publicación que recoge las grandes rutas de Castilla y León en bicicleta y que presentaremos en el marco de la Feria Fitur. Otro de los proyectos internacionales de los que formamos parte es el proyecto Napoctec, cuyo objetivo es potenciar el patrimonio cultural de la época napoleónica mediante la creación de rutas en la región central de Portugal y las provincias occidentales de Castilla y León, Salamanca, Zamora, Valladolid, León y Ávila, creando un producto turístico innovador, atractivo y generador de actividad económica y empleo. Este proyecto también estará presente en el stand de la Junta de Castilla y León. Y en octavo lugar, los niños protagonistas de Fitur. Durante el fin de semana, la zona de negocios del stand se transformará en un espacio infantil en el que los niños podrán realizar distintas actividades. Una de ellas será participar en un concurso de dibujo para ilustrar el folleto que la Consejería de Cultura y Turismo realizará como parte de las acciones de promoción del Jacobeo 21-22 y que llevará por título Pequeños Peregrinos. Los niños que participen en el concurso y cuyo dibujo sea seleccionado, se llevarán un kit del peregrino. Además, en esta zona y durante todo el fin de semana, será posible realizar diversos talleres organizados por el Museo de la Evolución Humana de Burgos que darán a conocer a los niños cómo los hombres primitivos hacían fuego, tallaban la piedra, cómo se vestían, vivían, cazaban, etcétera. La verdad es que con estas mascarillas ahora he conseguido que no se me caiga, pero me hago. Bien, perdón. El stand de la Junta de Castilla y León contará con los siguientes espacios. Un espacio provincial. Cada una de las nueve provincias y el Consejo Comarcal del Bierzo contarán con un mostrador desde el que informar sobre sus diversos recursos. También tendrán espacio en el escenario para realizar presentaciones de sus ofertas y novedades turísticas y cuando no se desarrolle ninguna actividad en el escenario, se proyectarán los vídeos que nos han enviado desde las provincias y desde el Consejo. Espacio Proyectos Europeos. En el stand habrá un espacio destinado a la promoción de las rutas en bicicleta y del proyecto Napoctec. Un espacio comercial para el sector turístico. La zona comercial está rotulada con los nombres de los diversos sectores turísticos de Castilla y León. Hoteles, albergues, campings, agencias de viaje, guías turísticos, turismo rural, turismo activo, viviendas turísticas, apartamentos, restaurantes, balnearios, turismo mais, convention bureau, centros de iniciativa turística, etc. Espacios tematizados. Camino de Santiago, como he señalado, este año ocupará un lugar muy destacado dentro de la promoción turística, naturaleza. Se mostrará la naturaleza desbordante existente en nuestra comunidad, con dos parques nacionales, 18 parques naturales, siete monumentos naturales, cuatro reservas naturales y un geoparque mundial de la UNESCO. Rutas del vino. Las ocho rutas del vino certificadas nos convierten en líderes en oferta de recursos de no turismo. Además, como saben, contamos con la marca Rutas del vino de Castilla y León, que aglutina estas ocho rutas en una marca conjunta de cara a su promoción nacional e internacional. A través de vídeos en el VideoWall daremos a conocer la diversidad de productos que ofrecen nuestras distintas rutas. Posadas reales y turismo rural, queremos que Fitur sea un escaparate para dar a conocer nuestros establecimientos en los que, como he dicho, sobresalen nuestras posadas reales. Y patrimonio cultural. El patrimonio cultural estará presente en el stand a través de imágenes de los principales monumentos, pero también de las distintas actividades culturales que tienen lugar en nuestro territorio, las de nuestros museos y las de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Asimismo, a través de distintas imágenes, daremos a conocer Castilla y León como destino de rodaje. El stand de la Junta de Castilla y León contará con un programa de presentaciones y actividades de dinamización destinadas a los profesionales y al público visitante, respectivamente, tanto de la propia Consejería de Cultura y Turismo como de nuestros coexpositores, diputaciones, ayuntamientos y Rutas del Vino. Así, la Junta de Castilla y León realizará las siguientes presentaciones. Presentación de un folleto de información de Castilla y León en lectura fácil. El folleto se presenta como parte de la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo para lograr que Castilla y León sea un referente de turismo para todos, pues no se trata únicamente de eliminar las barreras físicas, sino de trabajar en la experiencia del viaje a través, en este caso, de la adaptación de la información turística. Presentación del folleto de las grandes rutas de Castilla y León en bicicleta, la Consejería, como se ha apuntado, apuesta por el cicloturismo como elemento dinamizador del medio rural y ha trabajado en el diseño de una publicación que recoge las principales rutas en bicicleta disponible en español y en inglés. Firma de un acuerdo de colaboración con ALSA para la promoción de Castilla y León. ALSA es una de las principales empresas de transportes de viajeros por carretera del país y su flota de autobuses recorre cada día miles de kilómetros por nuestro territorio, por lo que constituye un magnífico medio de promoción. Por este motivo, la Consejería de Cultura y Turismo va a firmar un acuerdo de colaboración con la empresa para la promoción de los distintos eventos que organizamos a lo largo del año. Presentación de Edades del Hombre. Entre las presentaciones que se realizarán se encuentra la presentación de la nueva exposición, que se desarrollará de junio a diciembre, como he comentado, en las cinco sedes mencionadas. Presentación, por supuesto, de las actividades del Jacobeo 21-22 en Castilla y León. Se van a presentar las actividades de la Consejería de Cultura y Turismo. Está realizando durante este año para conmemorar la celebración del año Jacobeo. Entre estas acciones, como ya también presentamos en su momento, se encuentran la realización de diversos festivales de danza, música y literatura, realización de distintas publicaciones, mejora de la señalización, programación de exposiciones, etc. Y también la presentación del folleto Hitos del Camino y del proyecto del pasaporte gastronómico del camino. Castilla y León forma parte del Consejo Jacobeo, juntos con las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia. Con motivo de la celebración del año Jacobeo, se ha programado la realización de una serie de acciones promocionales de los caminos a Santiago declarados Patrimonio Mundial. Nuestra comunidad lidera varios proyectos, entre los que se encuentra la realización de dos publicaciones, un folleto de Hitos del camino y un pasaporte gastronómico del camino, que se presentarán en Fitur 2021. Hasta aquí, un breve resumen de la participación de Castilla y León en Fitur. Esperamos que, tras una época especialmente dura para el sector turístico, esta nueva edición, atípica, diferente, casi va a coincidir, si las cosas se mantienen, con la edición de enero del año que viene, pero sí que esperemos que sirva para promocionar Castilla y León como destino turístico seguro y de calidad y relanzar el turismo de nuestra comunidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Muchas gracias. Pasamos a ver a continuación un breve vídeo. Gracias. 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 Gracias.